Como cuando estás a medio ensayo se te antojan unos taquitos de carne asada, pero te tienes que salir a buscarlos en... en Tutu, güey. Estábamos a medio ensayo, pero vamos a salir a buscar nuestros taquitos, aunque ya hacía hambre, en Tutu. Muy sexy, sensual, por sus taquitos. ¡Oh, taquitos! ¡Tacolos! 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 ¡No! ¡Tacolos! Qué necesidad de perder una apuesta para disfrutar el privilegio de salir a la calle. ¿Cómo te sientas a los taquitos? Realmente estamos saliendo en paños menores, pero una verdad, un Tutu nos impide que seamos multados por la autoridad. Y la verdad es muy cómodo. ¡Fresco! ¡Fe-resco! ¡Fe-re-re-re-resco! ¡Fresco! 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 ¡Fresco!